Hola amigos del Vortex, bienvenidos a este nuevo programa de... ¡Lo sacaste de su empaque original! Tengo aquí con mi amigo Pachi, quien nos ayudó a patrocinar esta figura, claro es de él, la cual obtuvimos de parte de la distribuidora Damm. Como ven, es el Aries Xion y el Patriarca. El Patriarca bueno, el que le entregaba la armadura a este Seiya cuando él la ganó, ¿no? El Patriarca que conoció Seiya, ese Patriarca bueno y bonito. Antes de que lo matara Saga y lo suplantara como el Patriarca malo, ¿no? Como Arles. Dentro de la parte de la caja vamos a tener todo lo que es esta parte de Xion y lo que es el Patriarca. Aunque va a ser una figura, vamos a ver ahorita cómo la armamos para que se vean las dos figuras. Pachi, si quieres... A destaparlo. ¿Vale? Cortamos los poderosísimos sellos que son los Durex. Y un tip para cuando abran caja, si tienen una regla o un cubeter o algo, palanquense para no doblar tanto o no lastimar la caja en la pestaña. ¿Eh? Súper tipe coleccionista. ¿Y? ¡Ya! ¡Ya! ¡Vete! Y aquí tienen las partes de la armadura, las sombreras, el antebrazo, el... ¿cómo se llama? ¿El protector del bíceps? El protector del bíceps, la parte de las piernas, el abdomen, la cintura. Las rodilleras y la parte que ya tiene las partes bajas de las piernas, ¿no? También tenemos aquí los cubrepuños. De este lado tenemos el casco. Tenemos la parte del objeto que este seguramente va a venir también en la espalda. Con el objeto me refiero ya a la armadura construida por si... Este, la parte del objeto lo decimos mucho como en términos de los juguetes. Pero ustedes que hayan visto tal vez el anime como objeto nos referimos a la parte de la armadura construida. A la constelación. Exactamente, la constelación, ¿no? Tenemos aquí el blister que vienen partes de sus caras expresiones. Como tenemos una expresión gritando, una expresión seria, sonriente, una seria con los ojos abiertos y esta que está llorando por si llegan a notar las lágrimas, sino ahorita la ponemos a detalle. Tenemos también las manos de sus distintos ataques, el rostro que se le va a poner al patriarca y la pequeña armadurita de Atena. Aquí a detalle podemos ver que esta par de manos son las únicas que vienen sangradas. Y de este lado, en el último y tercer brister, tenemos la parte del trono para la parte del patriarca, junto con su casco. Un pequeño como chaleco para que la parte del cuello no se mueva y tampoco se mueve como la vestimenta. Un par de zapatitos blancos para que conviene, no desentone, su collar y pues claramente el trono, ¿no? En una sola pieza con un acabado metálico, dorado, cromado. Parte de esa sería del patriarca y junto a una pequeña bolsilla encontramos lo que ya sería la túnica del patriarca y la estola, ¿no? Una estola no es una bujanta, chavos. Y pues con esas serían las partes que nos viene nuestra figura. Arishion Surplice o Sapuri y el patriarca, ¿no? El paquete especial. Lo primero que me gusta hacer cuando armo un mid-cloth o algo por el estilo es empezar por las piernas. Pero en este caso, como no trae armadura, simplemente vamos a hacer el cambio de pies. Lo cual solo se hace jalando ligeramente las patitas. Y tomaremos las blancas que estará usando. Esta es la pierna izquierda. Y en su posición. En la derecha. Y en su posición. Por si les da miedo meter algo de fuerza, lo mejor es apoyarse sobre una superficie plana y ¡pum! Darles el último empujón, ¿no? Para que entren perfectamente. Lo que primero vamos a necesitar es el pequeño chalequito que tiene la figura. El cual nos va a servir para que la túnica no se deslice. Entonces regresamos al pequeño blister. Le sacamos la vestimenta y la estola. Y se la vamos a poner en su orientación correcta a la figura. Entonces, ahí va el vestirín. Listo, ¿no? Obviamente, el salido de la caja va a tener ciertos dobleces de estar empacado. Entonces, si quieren plancharlo un poco o con tantito vapor o algo para que se suelte un poco la tela. Pues están en todo su derecho para que luzca excelente la figura. Posteriormente, colocamos esta pieza en donde debería de embonar con el chalequito que pusimos previamente. Para que la túnica no se deslice. Ahora, vamos a trabajar con el rostro. Lo que les mencionaba. Los rostros de los EX normalmente se conforman del rostro. El adaptador de la cabeza, el fleco frontal y el resto de la cabeza, ¿no? Y no siempre tenemos estos como mechones laterales. Eso es más dependiente del personaje. Entonces, vamos a empezar a desarmar. Quitamos el fleco frontal. Quitamos la cara del adaptador del rostro. Y aquí mismo podemos remover el adaptador del rostro completamente. En el caso de cómo vamos a armar el patriarca, tampoco necesitamos los mechones laterales. Simplemente los podemos remover. Y este sería el adaptador de cabeza completamente. Estos adaptadores de cabeza pueden cambiar entre figuras. Entonces, no todos los rostros le quedan al mismo tipo de cabeza. Y para colocar el rostro simplemente se sobrepone y listo. Tendríamos nuestra cabeza lista. En el cual podríamos, de una vez, colocar el casco del patriarca. Ya tendríamos nuestra cabeza lista. También podemos colocar lo que es un pequeño collar rosario. Lo pueden poner antes o después del casco. Nada más es como van a batallar. Y respectiva pistola. Como ven, esta es la versión también de las versiones anteriores del patriarca. Este también estaba un poquito más sencillo. Tiene una vestimenta negra. Con también, fácilmente, cabeza de una sola pieza. Igual, removible. Este también, una sola pieza. Y su collarcito. En detalles muy parecido. Tal vez nada más este tiene los acabados más grandes. Tiene la parte de metalizado. Lateralmente, este no tiene detalles. Mientras que este sí. Y algo importante. Es que si van a poner al patriarca con cabello. Este tiene un espacio para que entre el cabello. Mientras que este no. Solía ser también un caballero dorado. Gion de Aries. Ahora vamos con la parte de los brazos. Vamos a remover primero los puños sin armadura. A mí lo que me gusta hacer es doblar la articulación del codo. Para tener un soporte desde atrás de donde apoyarme. Y jalar en línea recta el puño. Para que no haya riesgo de romperlo. Porque si lo pueden ver, esta articulación es un ligero palito. Y si nosotros metemos con mucha fuerza. En una posición inclinada. O batallamos mucho con ella. Podríamos llegar a romper esto. Y pues nos quedamos sin manito. Y estos llegan a ser. No creo que haya repuestos de estos todavía. Pues en general. Bandai no maneja repuestos para absolutamente nada. Entonces sería ir al deshuesadero de figuras. Saber quién lo vende por partes. Y tratar de reemplazar. Yo diría yo creo que más bien el brazo completo. O hasta el cuerpo completo. Y ahora sí vamos a la parte trasera. En donde tenemos esta serie de hoyos. Para asegurar el enganche. De lo que serían los cuernos del carnero. En este caso tenemos los cuernos del carnero. Esta parte de la cabeza del carnero es plástica. Al igual que los cuernos. Entonces igual. Tratar de trabajarla con mucho cuidado. Para no rozar el acabado del pintor. Entonces esto simplemente lo alineamos. Hacemos que con cuidado movemos los cuernos a su posición deseada. Y finalmente vamos a poner el rostro original de Xi'an. La verdad siento que su caballera es bastante como... Característica del personaje. Y luce bastante bien. Entonces no le pondremos en esta ocasión un casco de la armadura de Aries. Listo. Unos últimos detalles. En cuanto a que se vea bien parado. Bien herido. Piernas con una ligera separación. Que se vea como natural la postura de Xi'an. Y aquí tenemos la comparación del Aries. Este realmente fue... Es este... Varios paquetes armados. Tenemos principalmente lo que es la armadura de Aries. Y tenemos la cabeza de Xi'an. Que esa fue vendida en el paquete con el Patriarca. No venían directamente. Aries venía... Nada más... No, nada más venía con su cabeza de Aries. Porque estos fueron vendidos también. Cada caballero individualmente. Dependiendo del caballero. Tenían la cabeza de los cinco de bronce. Que podían tener una armadura dorada. Y... Recuérdame Pachi. ¿Cuál es la otra versión que teníamos de Xi'an? Pues bueno. Xi'an en su versión surplice. En Midflot EX. Salió originalmente con... La figura independiente. O sea. La caja es diferente. Es más chica. Solo trae la figura de Xi'an. En su forma surplice. Y... Pues obviamente su constelación. O forma objeto. Para la figura. Y esta sería la edición especial. Que incluía al Papa. Al Patriarca. Pues depende de la traducción. Incluía al Patriarca. Y este... Y la versión original. En cuanto a la figura de Xi'an. Comparado a esta. Son simplemente unos accesorios adicionales. Como es la pequeña estatuita de Atena. Y las manos ensangrentadas. Por ejemplo aquí se le pusimos Atena. Su pequeña estatua. De la armadura. Y las... Las manos ensangrentadas. En donde regó la sangre de Atena. En la armadura de los bronces. ¿No? En la saga de Hades. Y pues fuera de eso sería como más... La misma figura. Solo con unos adicionales. Y pues recordando que... Ambas figuras fueron... De una línea limitada. Tamashi web. Entonces... Figuras como el Xi'an Solo o esta. Pues no tendrán restock. Entonces nada más tenganlo en cuenta. Si lo pueden agarrar y les gusta el personaje. Pues adelante. Yo les recomiendo buscar eventos donde vaya Dam. Porque ahí es donde pueden encontrar los precios de salida aún más bajos. O sea, sí son precios altos. Pero... Si esto lo buscan con revendedores. Van a encontrar precios muchísimo más caros. Y como yo siempre les he dicho. Busquen los de fuentes originales. Porque... A lo mejor no van a... Pero ya hemos visto que Figma. Si te va a reemplazar algunas cosas. Y que tal vez hay gente que se dedica... Si no es un repuesto original. Habrá gente que si se dedique a hacer los repuestos. Pero esto depende también de la popularidad de la marca. Pues bueno chicos. Nos despedimos. Recuerden darle like. Suscríbanse ahí abajo. Y toquen la campanita. Y nos estaremos viendo en un siguiente programa. De Lo sacaste de tu empaque original. Recuerden que tenemos todavía más figuras para seguir con esto. Dejen sus comentarios allá abajo. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.